De nombre Amerli, este pueblo iraquí ha estado bajo el cruel látigo de ISIS durante 80 días. El ejército iraquí, respaldado por tropas kurdas, milicias chiíes y aviación estadounidense, han puesto fin al cerco de Amerli. Han ganado la batalla a ISIS, resistencia encabezada por los propios hombres de Amerli que empuñaron las armas, sabedores de que estaban al borde de una ejecución sumaria o de caer en cautividad bajo la llave de ISIS. Llegaron a acordar un pacto de sangre. Si los yihadistas entraban en el pueblo, optarían por el suicidio colectivo. Un pueblo con cerca de 20.000 habitantes situado a 160 kilómetros de Bagdad. Era una de las vías elegidas por ISIS en su avance hacia la capital. Han estado sin agua potable ni electricidad durante más de 50 días, sobreviviendo en condiciones inhumanas. Situación que ha hecho que Obama aprobara la entrega de ayuda humanitaria inmediata. Lanzados desde el aire ya 47.000 litros de agua y 7.000 comidas preparadas. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cree que ISIS lleva a cabo crímenes contra la humanidad. Fiel reflejo de ello son estas imágenes de soldados sirios avanzando desnudos, paso a paso, hacia su ejecución. Y a estas horas sigue los combates vivos. Se lucha a tiros por la ciudad de Suleimanbek, cercana a Amerli, que el ejército iraquí estaría recuperando.